Continuamos con las informaciones y ahora hablamos del presidente de la República, Luis Abinader Corona, quien estuvo llevando a cabo un acto de la mano de la Dirección General de Aduanas. Nuestra compañera Yanivel Asensio estuvo presente y nos tiene la historia. El presidente Luis Abinader resaltó el incremento en la carga y flujo de transporte marítimo y aéreo mediante el incremento comercial del país. En el 2023, las inversiones extranjeras alcanzaron un impresionante valor de 4.390 millones de dólares, lo que representa un incremento del 45% en comparación con el 2019. Este notable incremento no es solo una cantidad, es una evidencia de nuestro compromiso con la atracción del capital extranjero y las inversiones también locales. El director de aduanas, San Lobatón, dijo que el desarrollo logístico está generando más oportunidades para el país, empleos y atrayendo inversiones. Las recaudaciones han excedido por primera vez en nuestra historia los 200 mil millones de pesos. Y pudiera decir alguno de esos nihilistas que nunca faltan, que el proceso inflacionario normal en el mundo diría que las recaudaciones tienen que aumentar. Pero lo que no puede nadie refutar es que en un ambiente de libre comercio, donde los aranceles son cada vez reducidos, la Dirección General de Aduanas ha incrementado su participación en la economía dominicana. La Organización de Transporte Internacional catalogó a la República Dominicana solo después de México como el segundo país de más conectividad aérea en toda la zona. Y por último, en el ámbito aéreo, el Banco Mundial, en su índice de desempeño logístico, dice que la República Dominicana es el país número uno en cuanto a eficiencia de paquetería expresa aérea. ¡Gracias! ¡Gracias!